Empezamos este fin de semana nuestro proceso de vacunación de los adultos mayores. Son 1.667 dosis que nos llegaron de la vacuna CoronaVac, que vamos a distribuir equitativamente a todos los municipios del Atlántico. Lo más importante, todos los municipios van a recibir vacunas para iniciar este proceso de vacunación. Hemos dispuesto ya en un trabajo conjunto con las Secretarías de Salud y nuestros hospitales locales la logística necesaria para la entrega de las vacunas y el agendamiento de cada persona. Y eso es muy importante. Todos deben estar muy atentos porque se van a comunicar con ustedes o con los familiares de esos adultos mayores de 80 para citarlos en las IPS vacunadoras y así iniciar el proceso de vacunación. La invitación a todos. Ya tenemos las primeras personas vacunadas en el departamento, 558 personas. No han tenido ningún problema, ningún efecto adverso. Nuestras vacunas son seguras y es la única forma que tenemos en este momento para poder avanzar en el proceso de la pandemia y cuidar a nuestros adultos mayores. Otro de los grupos de vacunas que también recibimos son 1.227 vacunas directamente dirigidas a los profesionales de la salud de los municipios por fuera del área metropolitana. Este proceso también iniciará mañana mismo con la entrega de las vacunas a estas instituciones y seguirá durante todo el fin de semana de tal forma que toda la primera línea de atención quede vacunada. Y hoy estamos a la espera de nuevas vacunas de Pfizer, que son 486, que van a seguir vacunando, con las que vamos a seguir vacunando profesionales de la salud de primera línea de los municipios del área metropolitana. Estamos listos para poder almacenar las vacunas ultracongeladas de Pfizer porque en un trabajo conjunto, en equipo, con la Clínica de la Costa, nos han facilitado un ultracongelador para este proceso. Con esto estamos garantizando de mejor forma la cadena de frío de estas vacunas y manteniéndolas congeladas durante todo el tiempo hasta la entrega en cada una de las instituciones de salud a las que han sido asignadas. Nuestra cadena de frío está garantizada en nuestro centro de vacunación, nuestro centro de acopio regional en salud pública. Ya la vacunación empezó, estamos comprometidos con ello, estamos preparados en cada uno de los municipios para realizar el proceso de la vacunación. Ahora solo necesitamos de ustedes que asistan a su punto de vacunación puntual y que no pierdan esta oportunidad. Gracias. 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 Gracias.